Vamos a cambiar de información, de hecho, vamos con temas políticos. Y este reporte que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral con relación al empadronamiento masivo. Más de un millón de personas se empadronaron. En periodos anteriores, por ejemplo, en el 2016 se registraron 28 mil personas en el exterior y ahora tenemos 96 mil personas empadronadas. Lo cual nos parece un dato histórico. Respecto a lo que ha significado este trabajo de empadronamiento, prácticamente hemos llegado al millón de registros. Es un esfuerzo muy importante, es un trabajo sostenido, que no solamente implica un trabajo en este periodo de registro masivo, sino una planificación previa donde hemos estado actualizando los registros en colegios, hemos estado trabajando también en el extranjero con registro permanente. Y bueno, estos son los resultados. Si nosotros apreciamos cuál es la media que se ha tenido en este periodo, es una media muchísimo más alta, no hemos tenido ese pico. Hay ciudades donde se ha tenido una afluencia muy importante como Santa Cruz, pero en general hemos tenido un proceso de empadronamiento muy tranquilo, muy regular.